Dos meses y medio encerrados con 15 desconocidos en una casa donde van a tener que competir cuerpo a cuerpo y vos que tenés como unas cuestiones de orden, de respeto, ¿vas a explotar? ¿vas a ganar? ¿vas a aguantar? No me lo digas de vuelta porque te juro que no sé si entro. Obviamente que acá decís, yo estaré preparada para esto, me estoy exponiendo a algo totalmente desconocido porque bueno, al estar con compañeros que no conozco, bueno en un hotel que tampoco conozco las instalaciones es como que en este momento digo, ¿podré? Pero bueno, todo en la vida me ha costado y me gusta, me parece un gran desafío ponerme a prueba tener todas las comodidades en mi casa pero elegir ir a esto, a ponerme a prueba, a empezar de cero a hacerme amigos, a aprender de los compañeros, de ver otras personalidades creo que es un desafío, es una privilegiada de estar convocada y siento que va a ser súper gratificante a nivel personal ¿Estás preparada para que se muestre lo mejor de vos? y también algunas cosas que no te van a gustar mucho ver por ahí cuando te despertás a la mañana chinchuda, despeinada ¿Por qué vos me viste? Todos nos despertamos a veces chinchudos y más con 15 desconocidos Y estoy preparada, sí, para todo, me parece que uno también tiene que entrar a mostrarse en carne viva y bueno, después la gente va a ver, obviamente, las cosas buenas y malas ahora, como todo el mundo las tiene o sea, como que trato de pensar en que pase lo que pase es lo que uno también está arriesgando por acceder a ese premio tan deseado por todos y también ser parte de esta experiencia, bueno, uno tiene que arriesgar y yo la verdad que estoy preparada para dar mi 100 y entregarme carne viva, como lo hice siempre en todos los programas siento que puede ser una gran oportunidad para mí esta Este reality tiene la particularidad que es convivencia por un lado habilidad física y fuerza por el otro y también destreza e inteligencia Ay, qué flojita, estoy en todo, estoy como coja en todo Sí, tengo cero paciencia, o sea, si hay algún juego que requiere paciencia estoy adorno, ingenio, todo, no, a mí dame correr porque me gusta y te voy a contar un datito desconocido A ver Yo jugué en la selección de mi ciudad al hockey O sea, que hay una parte mía competitiva que igual, nada, es como soy yo pero siento que ahora estoy tranquila pero ojo con que se despierte el arrocío O sea, que puede ir un caderas, un codacito como para desestabilizar Me gusta el fair play, sí Ok Sí, de hecho yo tenía arreglado para entrar al hotel hace mucho y me habían dicho que nadie se entere Y de hecho a los compañeros, me moría de ganas y a veces me entraba a mirar historias, a ver en qué andaban pero a ninguno le dije que yo iba a entrar porque también es parte de la estrategia no quería que sepan hace mucho que yo iba a entrar Vos ya conocés a tus competidores ¿Alguno le tenés como miedo en el sentido de este puede ser un rival a temer? ¿Alguno lo viste bonito entre los varones? ¿Como que por ahí te podés enamorar? ¿Qué expectativas tenés? Expectativas, todas Centro por todo, me parece que uno nunca sabe qué puede encontrar Son un montón de semanas de tiempo de vida de uno y que las quiero aprovechar, esté adentro o esté afuera Entonces, nada, voy a relajarme, a dejar fluir y que pase lo que tenga que pasar Para ir cerrando, los que te conocemos sabemos que... Ah, no, no, me dijiste si le tenía miedo alguno Me parece que hay que respetar a todos los compañeros No sé cómo compiten, eso es súper importante la competencia Entonces, respeto primero y a mirar Y también de los virtuosos o no virtuosos en el deporte Quizás, o sea, hay sorpresas Uno nunca sabe Los que te conocen saben que sos muy sensible Sí ¿Cómo te vas psicológicamente preparada? Yo estoy quemada como una papa Anotada, participante quemada como una papa Ahí estoy ¿Pero crees que vas a poder resistir? ¿O crees que vas a llorar por tostadas quemadas? ¿Por desayunos que no te salen? No sé cómo puedo reaccionar Va a tener que ver con el contexto Va a tener que ver con los momentos Sí, soy una persona transparente Y muestro cómo estoy No voy a llorar por una tostada quemada Pero uno está alejado de su familia Yo soy muy familiera Y ahí ya me deja como un poquito sensible Pero bueno, voy con un objetivo Que es llevarme lindos momentos en principio Y voy por eso en principio ¿Entrás 100% soltera o dejas un amor afuera? Entro como puedo, Negrí Haz lo que pueda Pero es una gran oportunidad que quiero entrar en paz Tranquila, sin pensar en el afuera Porque para estas experiencias hay que estar 100% adentro Y así entro ¿Pediste algún privilegio para entrar? ¿O entras como una raza? ¿Qué privilegio pediste? Nada, cero Aparte a mí me gusta, como te decía antes Jugar limpio O sea, no pediría nada afuera Porque me parece que es parte del juego Y está bueno, me gusta ponerme en estas situaciones Y no me queda en mi casa Si quiero estar cómoda Nada, me gusta O sea que estás preparada Me gusta la adrenalina ¿Estás preparada para que Olivieri te rete Porque limpiaste mal el piso? No, no sé si para tanto No, no sé Olivieri, no me retes porque te voy a agarrar afuera Y vamos a hacer igual, igual Porque ahí, claro, son gente Bueno, te agradezco mucho Rocío Muchos éxitos Y saludos a Ciudad Magazine Aguante Ciudad Magazine Nos vemos siempre Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!